Oye, Joe, y cambiando de tema, ¿qué opinas de estas recientes declaraciones de... No sé si has visto el reality de Siempre Reinas, pero pues Lucía Méndez le tiró mega zarpazo a Verónica Castro. Le dijo pendeja, le dijo pendeja. Ay, se vio leve. Te viste leve, comadre. ¿Le aplaudes? Estos son... ¿Podríamos verte alguna vez en Siempre Reinas, tal vez? No, pues ahí manda Lucía Méndez. Este, comadre, pues a ver si me invitas la próxima vez. No, no creo, no creo, no creo, no creo, pero... Pero, mira, Lucía Méndez ha estado tan activa todo el tiempo. Siempre ha estado activa. Es una mujer derecha, es una mujer que canta, que está en las redes, que va, que viene, que es amable con ustedes, que da la cara, que está. Está flaca, alta, hermosa, actualizada. Y me da mucho gusto que le vaya muy bien. Y me voy a echar el reality, pero todo, todo, los seis capítulos, son seis, ¿no? Siete. Oye, Yolanda, ¿y entonces por qué crees que todas sus compañeras, Laura Zapata, Silvia Pazquel, Laura Dulce, terminan mal con Lucía Méndez? Ah, pues no sé, pregúntela a ellas. No sé. Es que todas ellas... O sea, se volvió muy perrucha. Que su carácter no es el mejor. Y que ya se la cree de diva, porque ella dice que es una diva. Pues eso, una diva. Pues como ocuparás. ¿No? Dije que las invitaron. Que no le iba a dar de su fama internacional a ver o dijo Lucía. Ay, Dios. Pues ya. Digo, Lucía nos da con su ejemplo que es una mujer vigente, querida y se ve divina. Oye, ¿entonces tú no crees que le acepten su imagen que se haya referido así de Verónica? Porque, bueno, bien que mal, pues Verónica ha sido muy querida por mucha gente, ¿no? No, claro, que Verónica también es muy querida por mucha gente. ¿Y eso qué? O sea, que tú eres Tim Lucía. O sea, Lalo. Claro. Claro. Obvio. ¿Qué quieres que te diga? Oye, y la última vez que te vimos, Yolanda, precisamente, pues explotó, pues, esta bomba cuando tú nos declarabas que... Ay, sí, ya no les voy a declarar nada. Ay, y pues ya ves todo el revuelo que se causó, que sí, que se provocó, que causó. Pues, ¿para qué me preguntan? ¿Quién me preguntó? Tú, Berenice, tú me preguntaste. Sí, yo, yo. ¿Verdad que sí? Sí, entonces, yo te contesté, y fue verdad, y salieron todos los trapos de la gente. Y a mí, te juro que no es mi intención, pero nada más es, nada más ráscale tantito. Y aparte no fue nada padre, eso fue algo muy feo y doloroso, que yo viví, que yo vi, y no era un secreto. En su momento, pues, claro que sí, pico de cera, pero después se lo dijo, lo dijo hasta él, hijo. ¿Y qué opinas de, pues, todos estos detractores, cibernautas y también comunicadores, pues, que no creen en tu palabra, Joe, o que ante estas declaraciones dicen que ya sueltes a Vero, o que a lo mejor es mentira, que ya no es momento de estar ventilando estos temas? ¿Tú qué podrías decir a, pues, estas personas que han dudado de, pues, de ti? Pues, mira, yo no dudo de mí. Con eso tengo. No estoy para dar explicaciones. Yo cuento lo que viví, lo que sé y lo que quiera compartir. Tu verdad, ¿no? O sea, lo que tú viste y lo que tú... Pues, ¿cómo te va a contar una mentira de ese calibre? Pues, no, ¿cómo crees? No, no es muy delicado, pues, eso pasa, no, no, no. Yolanda, a mí me gustaría preguntarte qué piensas sobre figuras como Eduardo Verástegui, que en estos tiempos aún siguen con estos discursos de homofobia, y, bueno, afortunadamente ya no va a seguir en este camino para la presidencia de México. Bendito sea Dios. Ay, pues, que... No, pues, ¿qué te digo? Ay, sí, está muy cabrón. Opinión, prefiero... ¡Rásquenle! ¡Rásquenle! Pues, es que ustedes sí les saben, son amigas de fiesta. ¡Rásquenle! Dijo que va a fundar su propio partido político. ¿Qué piensas de estas figuras, de Olanda? ¿Alguna vez te llegó a convivir, te llegó a tocar convivir en alguna fiesta con Eduardo antes de su cambio? ¿De qué cambio? Pues ahora que dice que... Hombre religioso, hombre religioso. Los gays somos pederastas, sí. ¿Eso dijiste, Eduardo, que los gays somos no sé qué cosa, lo que están diciendo? Dijo que por ser gay ya era pederasta la persona. Híjole, ¿y dónde le salió la sangre? Fuerte. ¿Qué piensas, Yolanda? No, así de... Le explotó la lengua. Nada, Lalo, te mando saludos. Y que Dios te bendiga. Diosito de todo. No, no más Dios. No, espérate que le rasquen. Hagan periodismo de investigación, muchachos. Ustedes son bien trabajadores. Vamos a hacer cosas positivas. Eso. Eso es lo de menos. ¿Algún mensaje para Eduardo desde tu trinchera? Ya te dije que te mando bendiciones. ¿No? Y dice en serio. A Diosito no le gustan las mentiras. Muchas gracias, Yolanda. A ustedes, muchachos. De mi parte, algún mensaje para Dulce que lamentablemente le acaban de descubrir un tumor. Apenas están haciéndole estudios. Sí, es benigno, benigno. Pero pues le está pasando un poquito complicado de salud, Dulce. No, guau, no sabía. No sabía. Y salud. ¿Ves que te digo que la cosa de la salud es lo más importante? Salud. Saludos, Dulce. ¿Va a ser benigno? No, espero que no sea nada malo. Saludos. Entonces, aunque te enojes con la Lucía, ¿qué tiene? Vas a ver qué rato van a estar juntas ahí riéndose. Así es. Ay, sí, oigan, ya también. Nosotros hay que bajarle dos rayitas. ¿No? Ya hay mucho pedo. ¿Sí o no? O sea, es ya de préndices de ahora qué pasó y ahora quién fue y ahora... No, aparte estoy impactada con lo de Nicandro, que no sé, de verdad, vi que Chantal subió algo de que donen sangre, no sé qué, y el rato era de... ¿cómo? La noticia de su muerte. Muy impactante. Yolanda, ¿pero qué piensas de estas declaraciones que dicen Thalia habría tenido una aventura con Nicandro, una relación fugaz? ¿Quién dijo eso? Esa información de Laura Zapata. Déjame cargarme el dulce, para que no me sepa tan amargo. Mira, Laura. ¿Qué puedes esperar de una mujer como tú con ese comentario? Te pedí, por favor, una vez, que te tomaras un té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana. Hazme caso. Te conviene. Pues no se resignó, porque ya ves que dice que por tu culpa fue que ya la relación con Thalia se fracturó. Ay, mira. ¿Por qué no la defendió Thalia de ti? Pues porque ya no te da dinero, reina, por eso. Aparte esa señora dice muchas cosas bien feas. ¿Qué fue lo que dijo cuando nació el nieto del presidente? O sea, una maldición espantosa. Ya ponte en paz. Por favor. ¿Tú supiste lo que dijo? Entonces, ¿ya qué esperas de una mujer así? Neta. Eso cuando te enfermaste, dijo que te lo merecía. Ah, cuando me enfermé, dijiste que me lo merecía. Era el karma. Era el karma. Ah, ¿esa también dijo eso? ¿Qué le dices, Yolanda? Ay, no. Es que ya que le dices a alguien que su mamá no la quiso. Me da tristeza. Yo creo que ella tiene como algo en su corazón. Mucho odio, mucha envidia, mucho todo. Y se cree tan letrada y tan todo. Pero mira qué corrientita eres. Saliste más corriente que yo. Y vulgar que yo. ¿Ya tienes la nota? Ah. Un beso. Gracias, Jolín. Ahorita se va a echar la perra encima. Ah. No creo que no es vacunada. Ah. ¿Y Monse? También. Eso. Oye, ya has podido hablar con Thalía porque se decía que traía un problema en el sentido del gusto. Ella también lo dijo en sus redes. ¿Has tenido contacto con ella? Ella está muy bien del gusto y del olfato. Está mucho mejor, claro. Y no hay problema entonces en su relación también con Tommy. No está secuestrada por Tommy Motola. No, pues que me invite. No. La caula de cristal, ¿no? No. Ay, no. Qué feo eso. ¿No? No. Qué delicado eso. Eso de hablar de secuestros. No. Eso es muy doloroso. Pero más delicado el haber precisamente Laura, este, pues declarado esto, ¿no? Que tuvo un romance con don Nicandro que en paz descanse. Y pues a estas alturas, ¿no? Yo. Pues reina, ¿no nos dijo a todos los mexicanos huevones? Nada más tantito. Acuérdense. Ya la Berenice dice sí. Sí, pues nos dijo huevones. No somos huevones. Huevona tú, acuérdate. Y como ya no te mantienen, pues ya que al hoyo te juizcan. Bueno, fue un detallón el de Laura. Ya que anda recordando ella romances, yo me acuerdo que ella tuvo un romance. Bueno, tuviste dos. Una con una actriz, que fue tu compañera también en esas novelas que hacías. Y otra cantante. ¿Nombres? Mujeres. ¿Pero nombres? Pues una ya se acaba de morir hace poco, que en paz descanse. Y la otra está bien vivita. ¿Con qué letra empieza una? Busca, busca. ¿Qué novela fue? ¿De dónde le jugaron? Ay, güey, ¿qué quieres que te pase el llamado? ¿Qué oilyado? No sé, qué mandate.